Privilegio poder saludarles en esta oportunidad, estamos tramitiendo en vivo y en directo desde aquí de el país de Guatemala. Estamos muy contentos y como dijimos anteriormente, hemos estado trabajando mucho en la construcción del templo aquí en Guatemala y nos ha llevado bastante, bastante trabajo, bastante terreno y una inversión económica bastante fuerte. Pero damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso y estamos orando mucho por algunos proyectos que tenemos por delante que no los hemos podido lograr pero tenemos la fe, la certeza, la confianza en que así como Dios ha proveyido para todo lo que hemos hecho Él va a seguir proveyendo todo lo que necesitamos, todo lo que nos haga falta, el Señor va a ir proveyendo lo que necesitamos. Así que envío un abrazo y un saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos, a todos mis compatriotas también de Guatemala Les envío un abrazo desde aquí de este lugar, estamos localizados en el departamento de Jutiapa, Guatemala Estamos en el kilómetro 77 y medio ruta al Salvador, ruta para Jutiapa, Salvador, aquí se puede salir por Santa Ana o se puede salir aquí por Jalpatahua, por las Chinamas, aquí se puede dirigir también a cualquier lugar de sea sea Jutiapa o sea Jalpatahua o sea también para El Salvador Aquí estamos muy cerca también del departamento de Santa Rosa, Cuilapa, Santa Rosa, Oratorio Santa Rosa, San José, Acatén, Pajutiapa Muy cerquita de Barberena, el Serinal, muy cerca también de los esclavos, el Molino Así que aquí estamos muy, muy buena ubicación Y muy ocupados también en la viña del Señor, ya que realmente sí hemos estado ocupados Haciendo la obra del Señor y damos gloria y honra al que todo lo puede, al que se lo merece A él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Así que muy amablemente le doy la bienvenida Y les digo gracias también por seguirnos en las diferentes plataformas de las redes sociales Como ya sea Youtube, Facebook y Tik Tok Nuestra bella página de Tik Tok También ahí le damos la bienvenida y las gracias por seguirnos cada día Haciendo la obra del Señor ¿Quién les saluda? Para los que no me conocen, soy el Pastor Hugo Marroquín Trabajando fuertemente en la obra del Señor Así que quiero hablar un poco del consejo de la palabra del Señor Y a veces me gusta atentar algunos temas un poco controversiales Porque investigando un poco y viendo un poco las redes sociales Nos damos cuenta de cómo el mundo está debatiendo entre una cosa y la otra Y para eso estamos nosotros aquí, para poder esclarecer, poder ayudar Podemos contribuir a que las cosas mejoren A que sean mejores cada día A que podamos aclarar algunas dudas Que algunos de nuestros oyentes, verdad, tienen O a las personas que nos visualizan también por las redes sociales Bueno, vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 4, el verso número 21 Aquí hay algo muy poderoso Que dice, también le refirió O le dijo ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del albu? Y debajo de la cama No es para ponerla en el candelero Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto Ni es escondido que no haya de ser o salir a luz Entonces, hay personas que de repente quieren hacer algo oculto En oscuridad, en tinieblas O de repente, fuera de los padres, la madre, la esposa O del esposo, o los hijos Y tú puedes engañar a quien tú quieras Hasta el gobierno los puedes engañar Pero a Dios jamás Lo vamos a engañar A Dios jamás Vamos a poder ganarle En conocimiento Porque lo sabe todo Lo único que Sin importar Cuál sea tu pecado Tú puedes llegar a Él Puedes acercarte a Él Puedes pedirle Perdón a Él Y Él te va a conceder Las peticiones de tu corazón Lo único que tenemos que hacer sensibles A Dios Para que no Agarremos a Dios Como un juguete Sino que Tomar una decisión Y decirle a Dios Esta práctica ya no la hago Este amigo ya no lo tengo Esta amiga ya no la tengo Este vocabulario Lo voy a cambiar Esta manera de ser La voy a definir totalmente Y voy a hacer Como tú Quieres que yo sea Señor Y eso Es lo que a Dios le agrada Cuando nosotros entendemos Y tomamos una decisión radical de Ya no volver a Donde estábamos Entonces Aquí dice Si alguno tiene oído Para oír Oiga Lo Le digo también Mirad lo que os Lo que os Porque en la medida Que medís Seréis medido Y aún se os Añadirá A vosotros Porque Los que Oís Porque el que tiene Se le dará Y al que no tiene Aún lo que tiene Se le Quitará Entonces Hay personas Que Quisieran Alcanzar El don De Dios El conocimiento De Dios Pero No lo alcanzan Porque No quieren Oír con fe La palabra Del Señor No quieren Hacer las cosas Llenas de fe En el Señor Quieren a veces Hacer las cosas A la manera O al criterio De ellos Y con Dios No se puede Hacer así Porque con Dios Tú tienes que vivir Haciendo las cosas Correctamente Como Dios Manda El verso 26 Dice Decía además Así es que El reino De De Dios Como cuando Un hombre Echa semilla En la tierra Y duerme Y se levanta De noche Y de día Y la semilla Brota y crece Sin que Él sepa Como Porque De suyo Lleva Mucho Lleva fruto La tierra Primero Había Hierba Luego Espinos Después Grano Lleno En la Paja Y cuando El fruto Está maduro Enseguida Se mete La hoz Porque La ciega Ha llegado Entonces Es como Una Una parábola Realmente Es como Una parábola Para que nosotros Entendamos El lenguaje De Dios Para que entendamos Como Dios Actúa Cuando nosotros Oímos Y hacemos La voluntad De Dios Como Él quiere Que la hagamos Entonces Él viene Y actúa Primero Dice que Cuando sembramos La semilla A veces No sabemos Si se va a dar O no se va a dar Porque La semilla El grano Primero Cae en tierra Muere Luego Brota Y crece Y lo que El Señor Está esperando Es que Nosotros Seamos Como esa Semilla Sembrada En la tierra Que demos En el Señor Mucho fruto Eso es lo que Dios está esperando Que nosotros Llevemos Fruto En Dios Pero mira Lo que dice Aquí más Estamos leyendo El libro de Marcos Capítulo Cuatro El verso Número treinta Decía también Antes que Haremos Semejante Al reino De De Dios En que Parábola Lo Complamos Compláramos Es como El grano De mostaza Que cuando Se siembra En tierra Es la más Pequeña De todas Las semillas Que hay En la tierra Pero después De Sembrado Crece Y se hace La mayor De todas Las hortalizas Y hecha Grano Ramas De tal manera Que Las aves Del cielo Pueden Morar Bajo Su Sombra Entonces Nosotros De una Otra manera Debemos De aprender A tener Frutos En el Señor A que la semilla Que se nos fue Sembrada En nuestro corazón Pueda Tener Mucho fruto El Señor Siempre está esperando Frutos de nosotros Y dice aquí Así que La semilla Es sembrada En tierra Pero cuando Esta semilla Nace Crece Y da fruto Y aún Vienen otros Y como crece Tanto Tu fe Tu confianza Tu fruto Es tan Delicioso Que otros Van a Querer Venir Y comer De De Él Pero si Tú No Quieres O no Puedes Dar fruto En Dios Entonces Si estamos En un serio Problema Porque hay personas Que son Fructíferas Al que Tiene Se le Dará Y al que No tiene Aún Lo que Piensa Tener Se le Quitará Entonces Nosotros Tenemos Que aprender A darle Frutos A Dios Como le vamos a dar frutos Bueno Frutos Hay mucha clase De frutos Tú sabes Que Como hay Naranjas Hay aguacates Hay peras Hay manzanas Ahora hay Diversas Diferentes Cosechas Pero el fruto Que Dios Está esperando De nosotros Es el fruto Es el fruto De Almas Que tú le hables Al amigo Que le hables A la amiga Que la invites A la iglesia Que la lleves Que la traigas Que seas Amable Que seas Cortés Que sea Disciplinado Con ella Y que juntos Puedan Servir Al Señor Pero si tú Vas a la iglesia Y no invitas A nadie Entonces solamente Tú quieres ser salvo Pero si tú La invitas Invitas a un amigo A una amiga A ir a la iglesia Las cosas van a ser Diferentes Porque ya no vas a ser Salvo solamente tú Sino también El otro Amigo O amiga Que necesita Una palabra Mateo capítulo 12 El verso Número 10 Capítulo 12 Verso 15 Sabiendo esto Jesús Se apartó De allí Y le siguió Mucha gente Y sanaba A todos Mira el favor De Dios La misericordia De Jesús Y les Encarga Encargaba Rigorosamente Que no No le Descubriesen Para que se Cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo He aquí Mi siervo A quien He escogido Mi amado En quien Se agrada Mi alma Pondré Mi espíritu Sobre él Y a los gentiles Anunciará Juicio No contenderá Ni Voceará Ni Nada Oirá En la calle Su voz La caña La caña Cascada No Quebrará Dice Y el Pabito Que Humea No Aparecerá Hasta que Saque a Victoria Al El juicio Y en Su nombre Esperarán Los gentiles Nosotros Somos una Rama Injertada Del pueblo De Israel Y Jesús Realmente Vino para Los judíos Para que los judíos Alcanzaran Salvación Para que los judíos Fueran Salvos Pero como En vez de Abrazarlo Apreciarlo Y cuidarlo Y amarlo Y adorarlo Porque Jesús Se merecía La adoración Ellos Lo mataron Lo persiguieron Hasta darle Muerte Lo llevaron Con Poncio Pilato Y hasta que Dictaminaron Juicio Y Poncio Pilato Sabía Que por envidia Habían Apresado A Jesús Ahora Poncio Pilato Se encuentra En ese momento De Si lo Crucifico No Hasta que Él dio La orden Pero El juicio La predicación De la palabra Para los gentiles Es Ahora Nosotros Debemos De Recibir Esa porción Recibir Ese regalo Recibir Esa palabra Sin importar Donde tú Te encuentres Si te encuentras En Centroamérica Suramérica O Norteamérica O en Europa Tú tienes Que recibir Esta porción De la palabra Es más Abrazar a Jesús En el ámbito Espiritual Y darle Gracias Por ver Muerto Por ti Por tu Familia Por tus Amigos En la Cruz del Calvario Por ver Pagado El precio Que nadie Podía Pagar El Señor Lo pagó Alabado Sea Dios Por eso Es que Él espera Que nosotros Le amemos A Él Como Él Nos ha amado Nos amó Con amor eterno Dice la Biblia Nos amó Con amor Eterno Sea Sea que Él No va Dejar De amarte Jamás Él Te sigue Amando A pesar De todo Aunque tú Lo aborrezcas Aunque tú No lo ames Aunque tú No lo aprecies Él Él Te sigue Amando Y tiene Misericordia De ti Cada Día Cada Momento Él tiene Misericordia Y lo mejor Que tú puedes Hacer Es entregarle Entregar Tu vida A Jesús Que Él Sea el Centro De tu Vida Aquí hay un Versículo En el capítulo 12 De Mateo El verso 22 Entonces Fue traído A Él Una Endemoniado Un endemoniado Ciego Y mudo Y le sanó De tal Manera Que el Ciego Y mudo Veía Y hablaba Y toda La gente Estaba Atónita Y Decían Será Este Aquel Hijo De David Malos Fariseos Al oír Decían Este No es No echa Fuera Los demonios Sino Por Bersebú Príncipe De los demonios Mira El El Mal Entendimiento Jesús Hacía Milagros Señales Prodigios Había Hecho Un milagro Sobrenatural Un Endemoniado Sordo Y Mudo Esta Persona Estaba Totalmente Presa Cautiva De Una Opresión Satánica O Edemoniaca Jesús Viene Y lo Libera El Sordo Y el Mudo El Sordo Oía El Mudo Hablaba Y había sido Totalmente Liberado Yo no sé Cómo te Sinterías Tú Al ser Totalmente Liberado Por el Señor Yo me Sentiría Que te Digo Agradecido Contento Maravillado Sería un Disípulo De él Un gran Milagro Pero estaban Los fariseos Estaban los Gentiles Estaba la Gente Alborotada Pensando En que Quién Era Este Es porque No lo Conocían Quién Es Este Que Echa Fuera A los Demonios Ahora Dice Él Nadie Decía Nada Todo Mundo Estaba Atónico Callados Pero Murmuraban En secreto Entre Sí Pero Los fariseos Fueron Un poquito Más Lejos Y Dijeron Este No Echa Demonios Por Dios Ahora Los Echa Por Bersebú El Príncipe De Demonios Que El Señor Lo Reprenda Esta Ahora Pero Los Fariseos Y Los Principales Sacerdotes Se Supone Que Eran Las Personas Que Tendrían Que Ser Más Espirituales Dentro Del Pueblo Israel Sin Embargo Eran Las Personas Más Mal Interpretadas Mal Intencionadas Murmuro Murmurones Criticones Señaladores Señaladores El Verso 25 Sabiendo Jesús Los Pensamientos De Ellos Les Dijo Todo Reino Dividido Contra Sí Mismo Es Asolado Y Toda Ciudad O Casa Dividida Contra Sí Mismo No Prevalecerá Y Si Satanás Echa Fuera A Satanás Contra Sí Mismo Está Dividido Como Pues Permanecerá Su Reino Y Si Yo Hecho Fuera Los Demonios Por Bersebú Por Quien Los Echan Vuestros Hijos Por Vuestro Por Tanto Ellos Serán Vuestros Jueces Pero Si Yo Por El Espíritu De Dios Hecho Fuera Los Demonios Ciertamente Ha Llegado A Vosotros El Reino De Dios Bueno Jesús Sale En Su Defensa Ante Grande Interrogancia Y Pregunta Ahora Dice Él Ustedes Están Pensando En Contra Mía Porque Yo Sano Porque Yo Resucito Porque Yo Olivero Y Están Pensando Que Por Berse Bull Yo Hecho Fuera Los Demonios Si Satanás Estuviera Dividido Contra Sí Mismo No Puede Prevalecer Entonces Él Dice Yo Por El Espíritu De Dios Hecho Fuera Los Demonios Y A Jesús Si Le Obedecían Era Una Gran Obediencia Una Gran Sujeción Ante Jesús Todo Se Sujeta Porque Él Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Nosotros Solamente Debemos De Acatar Sus Órdenes Aquí El Verso El Verso 29 Dice Del Capítulo 12 Del Libro De Mateo Porque Como Puede Alguno Entrar A la Casa Del Hombre Fuerte Y Sacarlo Sus Bienes Si Primero No Le Ata Y Entonces Podrá Sacar Su Casa O Saquear Su Casa El Que No Es Conmigo Contra Mí Es Y El Que Conmigo No Recoge Desparrama Jesús Tenía Claro Quienes Estaban Con Él El Que No Estaba Con Él Jesús Lo Identificaba Rápidamente Él Sabía Quienes Estaban Y Quienes No Estaban Con Él Por eso Es que Dios Conoce Tu Corazón Dios Conoce Tu Mente Tus Pensamientos Tus Actitudes Él Todo De Ti No Te Le Puedes Esconder Dice El Verso El Verso 31 Algo Delicado Viene Ahora Por Tanto Os Digo Todo Pecado Y Blafemia Será Perdonado A Los Hombres Mas La Blafemia Contra El Espíritu No Le Será Perdonado Que Terrible Y Cualquiera Que Dijere Alguno Alguna Palabra Contra El Hijo Del Hombre Le Será Perdonado Pero El Que Hable Contra El Espíritu Santo No Le Será Perdonado Ni En Este Siglo Ni En El Venidero Otra Palabras Tú Puedes Hablar En Mal De Quien Tú Quieras Y Te Va A Ser Perdonado Pero Nunca Te Atrevas A Preferir Palabras Contra El Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Es Tan Delicado Que Tú No Puedes Hablar En Mal De Él Hay Quienes Que Creen Solo En Jesús Hay Otros Que Creen Solo En El Padre Los Testigos De Jehová Solo En El Padre Los Jesús Solos Creen Solamente En Jesús No Creen En El Espíritu Santo Pero Allá Ellos Allá Ellos Se Condenarán Ahora El Que Niega El Espíritu Santo Tiene Problemas Serios Por Eso Si Tú Perteneces A Alguna Secta Por Favor Salga De Ahí Solamente Hay Tres Que Dan Testimonio En El Cielo El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Son Las Tres Manifestaciones Gloriosas Que Dan Testimonio Te Voy a Parafrasear Esta Cita Bíblica Pero Dice Que El Padre Es El Creador El Hijo Es El Redentor Y El Espíritu Santo Es El Consolador Es El Que Nos Guía El Que Nos Advierte El Que Nos Corrige El Que Nos Enseña El Que Nos Recuerda El Que Nos Da Todo El Conocimiento De Dios Padre Es El Espíritu Santo De Dios Generación Dice Ah Perdón El Verso 33 Dice Y Hacer El Árbol Bueno Y Su Fruto Malo Hacer El Árbol Malo Y Fruto Bueno Porque Por El Fruto Conoce Conoce El Árbol Generación De Víboras Como Podéis Hablar Lo Bueno Siendo Malos Porque De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Cuando Tú Te Juntas Con Un Amigo Una Amiga Y Quieres Saber Quienes Son Ellos O Un Familiar Sencillamente Escucha Cómo Hablan Observa Cómo Caminan Cuáles Son Sus Pasos Sus Carreras Sus Intereses Y Te Darás Cuenta Qué Clase De Árbol Es Mayor Digo Que De Toda Palabra Ociosa Que Hablen Los Hombres Es El Verso 36 De Ella Darán Cuenta En El Día Del Juicio Por Eso Mira Lo Mejor Cuando Tú No Estés Seguro De Algún Chisme Cuando Tú No Estés Muy Seguro Segura De Un Chisme Alguien Que Te Cuenta Algo Mejor Cállate La Boca No Critiques No Hables No Digas Nada Ni Si Ni No Ahora Si Tú Estás Seguro De Algo Pues Entonces Afírmalo Compruébalo Entonces Si Vas a Estar Seguro De Lo Que Sucedió Porque Por Sus Palabras O Tu Palabra Será Justificado Y Por Tus Palabras Serás Condenado El Verso 37 Entonces Quiere Decir Que Dios Tiene Un Juicio Para Cada Persona Según Sus Palabras Según Lo Que Hablen Según Lo Que Caminen Según Lo Que Hagan Va A Tener Dios Un Juicio Para Cada Uno De Ellos Quiero Felicitarte Por Ver Llegado Hasta Aquí Con Este Video Con Esta Enseñanza En Vivo Estamos En Vivo Transmitiendo Desde Guatemala Espero No Ofender A Nadie Espero Que Cada Uno Seamos Conscientes De Nuestros Actos Nuestras Actitudes Que Podamos Ser Conscientes De Lo Que Hemos Hablado En Bien O En Mal Pero Yo Sé Que De Toda Manera Dios Tiene Control De Todo Un Abrazo Para Todo Dios Les Bendiga Gracias Por Seguirnos Quieres Ayudarnos Aquí En Guatemala En La Construcción Del Templo 30 33 12 02 Teléfono Del Pastor Hugo Marroquín Puedes Mandarlos Un Whatsapp Ahí Y Nosotros Te Contestamos Lo Más Pronto Posible 30 33 12 02 Si Nuestra Nuestro Ministerio Te De Bendición Y Quieres Apoyarnos Por Medio De Una Ofrenda Especial Pues Ya Sabes Lo Que Dios Ponga En Tu Corazón 30 33 12 02 Ya Sabes Como Siempre Te Saluda El Pastor Hugo Marroquín Desde Aquí De Guatemala Un Abrazo Para Todos Y Que Dios Les Bendiga